¿Qué es la formación de Numerología Tántrica? ¿Qué es la formación de Numerología Tántrica? En cualquier consultorio de psicología o de terapias alternativas. O también de la manera que vos descubras a través de este viaje que vas a hacer. Este año lo estamos ofreciendo online, estamos llevando el conocimiento a donde vos estás. Así que los espero a todos.